Un nuevo año comienza, entramos en una nueva dimensión, año 2020 con un claro enfoque, con una misma misión, año de la vista 2020, de la perfecta visión. Y tu iglesia, ciega como Bartimeo, encerrada en un local, predicando solo en los templos, y cuando sales a predicar, tu gran comisión se convierte solamente en un papel. Y no digo que esté mal predicar contratados, pero basta ya de la monotonía, de hacer las cosas por apariencia para que otros vean tu gran labor. Señor, ¿dónde está tu pasión? ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te dio? ¿Qué haces tú a medida que los años pasan y la tecnología avanza? Sigues en lo mismo. Esperas un milagro. Cuando ese milagro lo hizo Jesús hace más de 2000 años, es hora ya de salir de los templos donde perseguimos multitudes, por tal de ir a alcanzar solo a uno, a una familia, con la perfecta visión de Hechos 2020, por las calles y las casas. Felipe fue al desierto a hablarle al etíope. Pedro fue llamado por Cornelio y terminó predicándole a él y a toda su familia. Pablo no se escapó de la cárcel por tal de dar testimonio de su fe. Pedro terminó yendo a casa al carcerero y todos fueron alcanzados. La mujer del flujo de sangre tocó el manto del Señor en la calle y recibió su milagro. Lázaro fue resucitado por Jesús en el sepulcro. Nadie lo llevó al templo. Y no dijo que dejes de ir a la iglesia, todo lo contrario. Ese es tu lugar de entrenamiento. Pero cuidado, tanto ejercicio para tan poca práctica. Es malo también cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Cuando tienes recursos a tu alcance y no los usas. Cuando Dios te dio dones y talentos y los sigues enterrando. Jesucristo hizo solo dos o tres milagros en el templo. Todos los demás los hizo en las calles y en las casas. Y si decimos que somos cristianos, debemos andar como el anduvo. Enfócate en la meta, apasionate por las cosechas. Que tu caminar sea la única biblia que tu vecino leerá. Y que tu forma de ser, tu testimonio, al cambiarte parecer al incrédulo. Así lo te dao para mejorar tu visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!